No más por pura diversidad Voy a cambiarle un poquito el flow para ponerme relajado Echándome unos tragos y subir el volumen pa' que retomben los bajos De abajo es como comenzamos, prendimos bien la mecha Y ahora siento ando flotando, disfrutando Casi no me la paso, del jale pa' la casa, mi rutina casi a diario No más por pura diversión, me subí al carro y no sé a dónde voy Y la cerveza y en la cajuela y unas morras bien buenas Y un hotel en la playa al parecer ya no se espera Y esta noche es pa' disfrutar, con musiquita en vivo y un blon pa' relajar Los muchachos en vivo están, la banda y el norteño enseguida han de empezar Y ya sabes soy buen amigo y que siempre ando positivo Y si me miran trabajando es porque así es como he logrado todo lo que yo he querido Y ahora just for fun, llegó la hora y el momento para relajar Y nos vamos de fiesta con Freddy Castañeda y los muchachos Y somos Arma Music No más por pura diversión Cuatro AM y en la playa tranquilando el rol de cerveza No queda nada, nada más gente tirada Y seguiremos la loquera hasta que se haga de mañana Y esta noche es pa' disfrutar, con musiquita en vivo y un blon pa' relajar Los muchachos en vivo están, la banda y el norteño enseguida han de empezar Y ya sabes soy buen amigo y que siempre ando positivo Y si me miran trabajando es porque así es como he logrado todo lo que yo he querido Y ahora just for fun, llegó la hora y el momento para relajar Y ahora just for fun, llegó la hora y el momento para relajar